Hoy hablaremos de una película que reúne nuevamente al talento clásico y más experimentado de las películas de gángster de décadas pasadas, The Irishman. Martín Scorsese nos ha entregado una serie de películas que se han convertido en clásicos instantáneos. Su manera de detallar, narrar y sobre todo de elegir el elenco de sus producciones es un proceso clave en todas sus entregas. Goodfellas y Casino son de sus más nombradas películas, ambas con una gran base de seguidores. Contados directores continúan filmando en estos días a la antigua, con locaciones reales y utilizando utilería de la época. Reunir en estos tiempos a Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino no es una tarea fácil. Además de que los tiempos están cambiando constantemente, y si bien es cierto que los nombrados simbolizaron una época, también es cierto que las edades de los actores no ayudan mucho, sobre todo en escenas donde se requiere infundir temor o representar a personajes fuertes. La producción de The Irishman fue un proceso enormemente largo. Sería la novena vez que Robert De Niro y Martín Scorsese trabajaran juntos en un proyecto, y la cuarta película donde De Niro y Al Pacino estuvieran en un mismo reparto. Este nació como idea en el 2004, cuando Robert De Niro leyó una copia de la novela I Heard You Paint Houses. Desde ahí le nació un gran interés por desarrollar a alguno de los personajes de la historia, en especial el del personaje principal, Frank Sharon. La novela de Charles Brand aborda una hipótesis aplicada sobre un hecho de la vida real, la desaparición del entonces popular Jimmy Hoffa, quien fuera un afamado personaje en la política y prensa americana en la época de los Kennedy. Una época de tiempos violentos, en donde proliferaban las redes de la mafia italiana, la que se decía que mantenía el control sobre muchas cosas, incluyendo una gran influencia en la política. Desde el inicio, después de un acercamiento con Robert De Niro, Martín Scorsese accedió a dirigir el filme, aunque pasarían años para que el proyecto avanzara, y habían quedado como lo hacen muchas películas que muchas veces jamás llegan a producirse, en el rincón de proyectos para el futuro. Por lo pronto, Scorsese ya estaba ocupado en proyectos que llenaban su calendario al menos por tres años, lo que hacía imposible tomar cartas en el asunto. Películas como Hugo en el 2011, The Wolf of Wall Street en el 2013, y Silence en el 2016, estaban por delante de momento. El proyecto esperaba la participación de Joe Pesci, al que se le ofreció el papel desde muy temprano, negándose en cada ocasión. Rechazó el papel decenas de veces. En el 2017, Al Pacino se confirmaba para interpretar a Jimmy Hoffa, y no fue hasta un último intento de parte de Robert De Niro que Joe Pesci finalmente aceptara el papel que le traería de vuelta de su retiro del cine. El elenco estaba completo, pero la producción seguía con muchas incógnitas. La historia narra la vida de Frank Sharon durante la época de los cincuentas, durante un periodo aproximado de 30 años, en los que encuentra por mera casualidad en su vida a Russell Bufalino, interpretado por Pesci, que era entonces un personaje bastante bien conectado con los capos de la mafia italiana. Más tarde, y por diferentes circunstancias, Sharon es contactado con el mismo Jimmy Hoffa, y éste accede a trabajar para él. En una trama por demás interesante, y en el que el talento actoral sobrepasa la pantalla, transcurren tres horas y media de historia, con algunas escenas violentas, aunque nunca excediendo la violencia de las películas anteriores de Scorsese. Al principio, no estaba contemplado que los actores principales representaran las diferentes épocas de la historia. De hecho, se había pensado en utilizar diferentes actores para cada periodo de la historia. Pero la producción consideró que interpretar 30 años de la etapa adulta de los personajes no representaba un gran cambio físico. El verdadero problema surge cuando tomamos en cuenta que la edad de los actores en la vida real va de los 75 a 79 años, y la mayor parte de la historia ocurre específicamente a mediados de los 60, donde tenían que representarse mucho más jóvenes de lo que hoy en día son. Por esta razón, se decidió que Industrial Light and Magic, o ILM por sus siglas en inglés, utilizara el efecto de rejuvenecimiento facial, aplicado anteriormente en películas de Marvel Studios a actores como Michael Douglas, Samuel L. Jackson, Michelle Pfeiffer, entre otros. De este modo, podrían representar todas las épocas sin necesidad de contratar a más actores. Las ideas y bocetos de la producción estaban sobre la mesa, pero la manera de cómo financiarla seguía en el aire. Se sabía que iba a ser una película de larga duración, la más larga producción de Scrocessi, y la más costosa también. Joe Pfeiffer no quería volver a filmar ningún papel que tuviera que ver con gángster nunca más. El que hubiese aceptado el rol para esta película era tal vez la última oportunidad que se tendría de trabajar con él, incluido en el reparto, al menos en este género. En un principio, la compañía productora mexicana, Fábrica de Cine, accedió a financiar la película aportando un presupuesto de 100 millones de dólares. Esto cubriría toda la producción, y se tendría que buscar algún otro trato económico para publicitarla y distribuirla. Pero, a raíz de la aplicación de la etapa de los efectos especiales, los costos cambiaron a gran escala. Aplicar el efecto de rejuvenecimiento en los tres actores, en gran parte de la película, colocó los costos entre los 140 y 175 millones de dólares, por lo que el trato con la compañía mexicana se disolvió. Y aunque Paramount tenía los derechos de distribución doméstica, el trato también se vino abajo cuando Fábrica de Cine retiró su inversión del proyecto. The Irishman se convirtió en un lujo que Hollywood no podía darse. Ninguna compañía productora pretendía financiar una película de gangsters que sobrepasara la línea de los 100 millones, solo para producirla. Fue entonces que la compañía líder en streaming decidió comprar los derechos y hacer la película para estrenarse directamente en su plataforma. A Netflix no le importaba mucho la recuperación del dinero de manera rápida. Más bien le interesaba el título de haber realizado la película en exclusiva para así atraer más suscriptores a su plataforma. Una película que sin duda daría mucho de qué hablar, solo por los nombres en el reparto. Además de que un año atrás había aplicado el mismo criterio para la película Roma, la cual fue incluso nominada a mejor película y fuera la película que pasaría la historia por haber arrasado con la mayoría de las estatuillas, aunque fuese producida para un servicio de streaming y no para las salas de cine. Así que el trato se cerró y el resto es historia. El resultado, una película de aspecto impecable. Una historia apasionante y llena de detalle en la que la química entre sus personajes muchas veces hace innecesarias las palabras. Un verdadero deleite ver interactuar a este trío de actores, entre muchos otros, que sin duda realizaron una película estupenda. Las aplicaciones de los efectos especiales, en ocasiones en los rostros de De Niro, Pesci y Al Pacino, sobre todo al principio de la historia, se hacen notorios. En parte es difícil en estos días el ocultar un tipo de efecto como este teniendo en cuenta los estándares de la definición de la televisión actual, la cual como mínimo es filmada en HD y en la mayoría de los casos filmada en definición 4K. Sin embargo, la actuación es tan convincente que finalmente olvidas los detalles y la historia te absorbe de manera inmediata. Cazadores de películas le da a The Irishman una calificación de 9 de 10. Es verdad que no es tan buena como lo fueron Casino y Goodfellas. En ocasiones, el detalle político se carga fuerte en la historia y con una película de esta duración, en ocasiones se siente que fácilmente pudo haber sido editada en algunos minutos. Aunque se entiende también que la película se toma el tiempo necesario para dar el peso correcto a cada una de las escenas y personajes. Sin duda alguna y al igual que las producciones anteriores de Scorsese romperá la barrera del tiempo y se convertirá en un clásico en el futuro de esos que no puedes darte el lujo de perderte. Esta es nuestra opinión. Apoya la película y cuéntanos qué es lo que piensas. La opinión más importante siempre es la tuya. Recuerda, nosotros somos Cazadores de Películas. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal, hazle clic a la campanita para estar al tanto de nuestras próximas cacerías. Cazadores de Películas